Hola amigos, bienvenidos al mejor canal de noticias de entretenimiento de nuestro país, que bueno que estés aquí con nosotros. Hoy te traemos fuerte mensaje de Pipe Bueno por su amistad con la chica W. Increíblemente, Daniela Legarda demostró que no quiere a Luisa Fernanda para nada, ya que hizo algo que han reprochado muchísimas personas, y el emotivo mensaje de la esposa de J. Mario a un mes de su fallecimiento. Todo esto y mucho más, así que quédate y disfruta. La enemistad de toda la familia Legarda con la chica W ha sido noticia desde ya hace varios meses, y es que sin duda alguna es más que notorio que los familiares de Legarda ya no quieren saber de la que fue el amor de la vida de Fabio Andrés. Hemos visto un sinnúmero de conductas que demuestran el distanciamiento entre los que alguna vez se consideraron una familia. Recordemos que Daniela fue quien afirmó que Pipe Bueno y Luisa Fernanda sostenían una relación sentimental. A eso sumémosle los ataques que don Fabio Legarda le ha hecho a Luisa Fernanda, además de la prohibición del nombre Legarda como marca. Como si lo anterior fuese poco, un hecho ha generado indignación en los seguidores de Luisa, y es que Daniela compartió esta fotografía donde infantilmente tapa el rostro de Luisa Fernanda W, hecho que han catalogado en redes sociales como inmaduro y muestra la rigurosidad de la familia Legarda con la chica W. Esta fotografía fue en Disney, donde Luisa conoció a la familia de Legarda y decidieron hacer este paseo. Exactamente fue en Universal Studio donde se tomaron esta fotografía que hoy Daniela Legarda comparte pero tapando el rostro de Luisa. Con este gesto, Daniela Legarda da a entender que no quiere saber absolutamente nada de Luisa Fernanda W. Por otra parte, hay otros aspectos a resaltar y es la forma como el señor don Fabio Legarda padre se dirige a Colombia y la denomina como sociedad enferma como Luisa, con falta de sentimientos y de humanidad. Aquí podemos verlo en estos mensajes que no debemos leer, pero te los mostramos para que los analices. En otras cosas, detenemos que los seguidores de Pipe Bueno, algunos, no les gusta para nada la unión de Pipe con Luisa y es común ver mensajes ofensivos en contra del artista. Este, por ejemplo, demuestra el odio que le tienen a la chica W, pero Pipe responde contundentemente. No grabes con esta aprendiz estúpida, fueron algunas de las palabras fuertes de esta seguidora de Pipe en contra de la chica. Ahora no nos queremos imaginar cuando escuche las canciones en colaboración que se vienen entre ambos. En otras noticias, detenemos que ya hace un mes que se fue uno de los presentadores más queridos por el público colombiano, el gran J. Mario Valencia, quien partió de esta tierra debido a una isquemia cerebral. La esposa no se pudo contener y con un emotivo mensaje lo recuerda ya que lo considera como el mejor esposo, el mejor padre y una excelente persona. ¿Cómo decirle? ¿Cómo explicarle? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me derrumbo cuando no oigo su voz? Después de casi 19 años, todo sigue intacto en nosotros, fueron algunas de las palabras con las que Ginette Fuentes recordó a su amado J. Mario Valencia. Sin duda, J. siempre será recordado por su gran trabajo que lo convirtieron en un hito en la televisión colombiana. Así es que amigos, luego de ver todo esto, ¿qué opinas de todo? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, nos vemos la próxima.